Enseñame Señor tu palabra cada día hazme entender tus misterios Tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Enseñame Señor tu palabra cada día hazme entender tus misterios Tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan Llegamos hoy al final del capítulo 12 Y vamos a comenzar leyendo los versículos 44 al 46 Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió Y el que me ve, ve al que me envió Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas Jesús repite aquí su declaración asombrosa de que Él es la luz del mundo Esta es una extensión de aquel tiempo en el cual abrió los ojos al ciego Y abrirá los ojos a cualquier persona que esté dispuesta a confesar que es ciega y que necesita la luz del mundo Continuemos con los versículos 47 al 50 de este capítulo 12 de Juan Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero Porque yo no he hablado por mi propia cuenta El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar Y sé que su mandamiento es vida eterna Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho Amigo oyente, vamos a ser juzgados según este libro Seremos juzgados según la palabra de Dios No seremos juzgados según nuestras buenas obras Ni seremos juzgados según lo que creamos en cuanto a la religión No, de ninguna manera Seremos juzgados según la palabra de Dios La primera vez Jesús vino como Salvador Él dijo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo Pero la próxima vez vendrá como juez La voz del cielo todavía nos está diciendo Este es mi Hijo amado, a él oíd Escúchale amigo oyente Seremos juzgados según su palabra Y esto concluye esta sección del Evangelio según San Juan Los hombres han vuelto sus espaldas a aquella voz Han rechazado al Rey Y al rechazarle a ellos Él, el Rey, les rechaza a ellos también Él es siempre Rey Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Juan Llegamos ahora al capítulo 13 Y con este capítulo entramos en la cuarta división principal de este Evangelio según San Juan Primero estudiamos el prólogo en el capítulo 1 Los versículos 1 hasta el 18 Luego estudiamos la introducción que es el resto del primer capítulo Hemos visto el testimonio de sus obras y de sus palabras desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 Llegamos ahora al testimonio especial de Jesús para sus testigos que se encuentra en los capítulos 13 hasta el 17 Ahora hay otra manera en que podemos dividir este Evangelio En los primeros 12 capítulos el tema es la luz Estos capítulos cuentan su ministerio público y cuentan que Él es la luz La división que llamamos el discurso del aposento alto, o sea los capítulos 13 al 17 Se relacionan con el amor Él ama a los suyos La última parte de este Evangelio desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21 Tiene que ver con la vida Cristo vino para traernos la vida y Él es esa vida Recibimos nuestra vida por medio de su muerte El Señor Jesús pronunció cuatro discursos principales Ya hemos estudiado tres de estos discursos en el Evangelio según San Mateo Tenemos el sermón del monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7 Luego tenemos el discurso de las parábolas de misterio en el capítulo 13 de Mateo contándonos del reino de los cielos El tercer discurso es el del monte de los olivos, allá en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de Mateo Llegamos ahora al discurso del aposento alto que registra el evangelista Juan en los capítulos 13 hasta el 17 Según lo que sabemos, este discurso es uno de los más grandes que pronunciara nuestro Señor Es el más largo y tiene gran significado para nosotros hoy en día Porque Jesús en aquella ocasión llevó a los suyos al aposento alto y les reveló allí nuevas verdades Este discurso es todavía nuevo para nosotros hoy en día y no hay nada que se le compare Su ministerio público ha terminado y le han rechazado Pero ahora habla en cuanto a su amor por nosotros hoy en día y cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana Habla también en cuanto a la provisión que Él ha hecho para los suyos y las relaciones entre Él y aquellos que le pertenecen Está ahora en camino hacia la cruz y no tiene ya ningún mensaje para los fariseos ni para los líderes religiosos ni para el gobierno romano Este mensaje es para los suyos Llegamos ahora a un incidente extraordinario Ojalá nos fuera posible conmoverle en cuanto a esto Lo hemos oído contar tantas veces que a veces parece que hemos perdido de vista las maravillas que encierra Aquí Jesucristo deja la gloria del cielo, desciende a esta tierra y toma el lugar de un esclavo Y lava los pies de sus discípulos En el capítulo anterior usted recordará que entonces mirábamos los pies de Jesús y vimos que fueron ungidos Aquí son los pies de los discípulos los que son lavados ¡Qué diferencia! El Salvador pasó por este mundo pecaminoso y no contrajo ninguna contaminación Fue santo, inocente y sin mancha Los pies hablan del caminar de una persona Y el ungimiento de los pies de Jesús con nardo puro nos habla del olor grato del caminar de nuestro Señor Los pies de los discípulos necesitaban ser lavados Jesús lavó sus pies con agua y no con sangre Y es importante que veamos esto Oímos hablar a muchas personas en cuanto a llegar nuevamente a la fuente de sangre para ser limpiados Esto en realidad deshonra a nuestro Señor La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, del pasado, del presente y del futuro En una sola aplicación Hay un solo sacrificio Como lo dice el escritor a los hebreos capítulo 10 versículo 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Cuando usted y yo, amigo oyente, vinimos como pecadores a Cristo Jesús Fue su sangre lo que nos limpió una vez y para siempre Y lo que nos dio una posición delante de Dios Pero, amigo oyente, también necesitamos ser purificados al caminar en el mundo Porque nos ensuciamos y necesitamos ser lavados Veremos pues que nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos debido a esto Y hay un motivo triple que se da para explicar por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos Y esto lo veremos ahora al leer los primeros dos versículos de este capítulo 13 del Evangelio de Juan Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase Ahora, Jesús lavó los pies de los discípulos porque Él sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo Su ministerio continuaría después de regresar al cielo Se ha identificado con su pueblo y hoy en día todavía lava los pies de sus discípulos Dice que pasará de este mundo Ahora, Él creó el mundo, pero este mundo significa el cosmos Es decir, el sistema o la civilización en la cual estamos Este mundo es un sistema Es el mundo del hombre y es un mundo de pecado Es una civilización que es anti-Dios y anti-Cristo y que aguarda el juicio Jesús está pasando de este mundo y es por eso que lava los pies de sus discípulos La segunda razón por la cual Jesús hace esto es porque ama a los suyos hasta el fin Aunque ahora se va al Padre Lo hizo porque amó a los suyos Murió para salvar a los suyos y vive para mantenernos salvos Tenemos un maravilloso Salvador quien nos seguirá amando hasta el fin Dios nos ama con un amor eterno y no podemos impedir que nos ame Ahora el tercer motivo es que otra persona se había introducido en el aposento alto Había uno que no había sido invitado y su nombre es Satanás Hablamos de trece personas que se hallaban en el aposento alto, pero en realidad había catorce Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y puso en el corazón de él el deseo de entregar al Señor El lavamiento tuvo lugar precisamente debido a esto, pues la presencia de Satanás estaba surtiendo sus efectos sobre los demás discípulos Donde quiera que el diablo se meta en la obra cristiana, amigo oyente, los hermanos se ensucian y el Señor tiene que lavarlos Tiene que lavarlos si es que van a tener comunión con él Ahora fíjese usted que esto tuvo lugar durante la fiesta de la Pascua Esta no era la cena del Señor En verdad, Juan ni aún menciona la cena del Señor Ahora, ¿por qué omite Juan algo que tiene tanta importancia? Bueno, creemos que es porque en el tiempo en que Juan escribió Ya había hermanos que habían convertido esta cena en un rito Y hay un gran peligro en darle mayor importancia a un rito que a la persona misma de Jesucristo Es más importante conocer la palabra de Dios que participar de la comunión No hay ninguna bendición en la comunión aparte de un conocimiento de la palabra de Dios Un profesor de apologética dijo cierta ocasión que El pan era sólo pan en el estómago, pero Cristo en el corazón El pan en el estómago no permanece allí por mucho tiempo De modo que tener a Cristo en el corazón, eso es lo esencial Creemos que es por eso que Juan omite contarnos acerca de la cena del Señor Continuemos pues con los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 13 de Juan Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Se declara nuevamente que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Hace esto porque vuelve al Padre Todavía en el día de hoy Jesús se ocupa en lavar los pies Todavía este es su ministerio Jesús pues se quitó su manto exterior Ahora no se desnudó sino que se quitó el manto que llevaba puesto Luego tomó una toalla y se la ciñó Ahora esta es una cosa muy extraña la que hace Toma el lugar de un esclavo Está ceñido de aquella toalla de servicio Y está listo a lavar los pies de todos sus discípulos Y todavía hoy en día Jesús lava nuestros pies ¿Recuerda usted cierta ley que estudiamos allá en el capítulo 21 del libro de Éxodo? Si un esclavo hebreo servía bien a su amo Podría quedar libre en el séptimo año Pero si durante ese tiempo se había casado y tenía hijos Y el amo lo dejaba en libertad a él Pero no a su familia El esclavo podía decir que amaba a su familia Y que se quedaba con ellos Entonces el amo le hacía pararse junto a la puerta o al poste Y el amo le horadaba o perforaba la oreja con una lesna Y así quedaba como su esclavo para siempre Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra Y se hizo carne Y fue hecho semejante a un siervo Hizo todo esto porque nos amó, amigo oyente Se identificó con nosotros y murió en la cruz Para proveernos la salvación Hizo esto para establecer una maravillosa relación con nosotros Y abrirnos las puertas a la comunión con él Se hizo un esclavo porque nos ama Continuemos ahora con los versículos 6 y 7 De este capítulo 13 de San Juan Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Algunos dicen que esto es un sacramento Y que debemos practicar el lavamiento de los pies No vemos nada malo con practicar eso Si comprendemos el verdadero sentido espiritual Otros dicen que esta es una lección de humildad Y un ejemplo para nosotros No hay nada malo con esa interpretación tampoco Pero no creemos que sea lo suficientemente profunda Pedro ciertamente podía ver que esto era un ejemplo de humildad Y sin embargo, el Señor le dijo Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Y Pedro le dijo, aquí en el versículo 8 No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo Ahora, ¿qué quiso decir nuestro Señor con estas palabras? Quiso decir que sin este lavamiento No puede haber ninguna comunión con Él Recuerde usted que esta es la fiesta de la Pascua La cual hablaba de su muerte Y dice aquí que se levantó de la fiesta de la Pascua Lo cual habla de su resurrección y su regreso al cielo Y ahora, Cristo está ceñido de la toalla de servicio Y nos está diciendo Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo No podemos disfrutar de la comunión con Él De un servicio para Él sin este lavamiento Ahora, ¿cómo es que Cristo nos lava hoy en día? Bueno, el Salmo 119, versículo 9 dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Y en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 3 leemos Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26 dice Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Jesús ama a los suyos hasta el fin Permítanos decirle que los pies hablan del caminar Y cuando usted y yo somos desobedientes, no estamos caminando en la senda del Señor Y eso es pecado y debemos confesarlo Veamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 13 de San Juan Le dijo Simón Pedro, Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis, aunque no todos Las palabras griegas para lavado y lavarse en el versículo 10 son muy específicas La primera palabra es lobo, que significa bañar, o sea aplicar agua al cuerpo entero La segunda palabra es nipto Y por tanto este versículo está diciendo que aquellos que se han bañado Sólo necesitan que sean lavados los pies En aquellos días iban al baño común para bañarse Y luego un hombre se ponía las sandalias y llegaba hasta su casa En cada hogar había un lebrillo de agua para lavarse los pies Porque se los ensuciaban caminando por las calles de la ciudad No sólo había polvo en las calles, sino que también en aquellos días Botaban la basura en las calles Por tanto, tenían que lavarse los pies al entrar en la casa Nuestro Señor está enseñando que cuando llegamos a la cruz Cuando venimos a Jesús, fuimos bañados por completo Aquello es el baño, lobo, la regeneración Pero cuando caminamos por este mundo, nos contaminamos y nos ensuciamos Somos desobedientes y el pecado entra en nuestras vidas No creemos que haya algún creyente que no haya pasado un día sin ensuciarse un poquito Él dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión con Él Por tanto, el lavar de los pies Este nipto es la purificación necesaria para restaurarnos a la comunión El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7 Que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia Es decir, sigue limpiándonos de todo pecado Amigo oyente, para poder lavarnos los pies, primero debemos confesar nuestro pecado Y confesar significa ponerse de acuerdo con Dios Significa el decir lo mismo que Dios dice en cuanto a nuestro pecado Una de las cosas más difíciles es lograr que un hermano confiese que es pecador La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, todas se ven por Dios como pecado Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar Pero eso no es todo Si va a tener lavados los pies, debe ponerlos en las manos del Salvador Esa es la obediencia No podemos decir simplemente, Dios, perdóname, hice mal Para luego salir y hacer lo mismo de nuevo Eso no es poner los pies en las manos del Salvador Continuaremos estudiando este capítulo 13 de Juan en nuestro próximo encuentro Enseñame Señor, tu palabra cada día Hazme entender tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Dame Señor, dame Señor Tu palabra cada día Hazme entender tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Son el gozo de mi corazón